La carrera ciclista más dura de la provincia vuelve el próximo domingo, día 6 de octubre, a Coim para poner a prueba a los corredores más preparados. Se trata de la décima edición de la Maratón de MTB Ciudad de Coim, que apuesta por un exigente recorrido de 62 kilómetros que discurren por los parajes naturales del término municipal, recorriendo de norte a sur y de este a oeste. Recorremos prácticamente todo nuestro término municipal. A lo largo del recorrido habrá cuatro puntos de habituallamiento para todos los corredores y estimamos que el primero esté aquí en la Alameda sobre las 12 y media, una menos cuarto. La verdad que es un gran dispositivo el que se prepara para esta prueba deportiva, ya que también informamos a los ciudadanos, a los vecinos, que durante la mañana del domingo habrá diversos cortes de tráfico para poder dejar paso a los deportistas. El más importante es a primera hora, donde el pelotón de ciclista bajará hasta Río Seco, y después ya los primeros irán llegando a cuenta gota, que como ya he comentado, llegará sobre las 12 y media, una menos cuarto, el primer participante. Se espera la participación de más de 350 corredores, ya que en esta competición de bici de montaña se dan citas ciclistas de todo el panorama nacional e internacional. La Maratón MTB se encuadra en el calendario del XV Circuito Provincial de Bicicleta de Montaña, organizado por la Diputación de Málaga, la Federación Andaluza de Ciclismo y los Ayuntamientos de la provincia adheridos. Hace varios años nos traían la titán de ser, para que alguien se pudiera clasificar este año, pues por problemas económicos no podemos hacerlo. Pero aún así va a ser una prueba atractiva para los participantes. Sí, sí, por supuesto. De todas maneras es valedero para el Campeonato de Málaga, entonces pues vendrá bastantes participantes. Tiene tiempo hasta el miércoles, el día 2, eso por banco. Luego, si quedan algunas plazas libres, el mismo día de la carrera, a las 8 de la mañana se pueden hacer las inscripciones. La carrera está diseñada por el Club de Ciclismo de Coim y el Patronato Municipal de Deportes, con el objetivo de que cumpla las expectativas de los ciclistas. Este año se hace el mismo recorrido con algunas variaciones y seguirá produciéndose la salida neutralizada desde la Alameda a las 9 y media de la mañana, aunque el crono comenzará a contar a partir del cruce de Río Seco. Los participantes tendrán que superar fuertes pendientes y descensos, como es el caso de la subida a Sierra Negra, como es propio de esta maratón. Además encontrarán un gran despliegue de personal para garantizar la seguridad de los ciclistas y cuatro puntos de habituallamiento. Está todo perfectamente organizado gracias al Club Ciclista Coim, el cual le muestro nuestro agradecimiento del Patronato Municipal de Deportes, ya que ellos llevan la mayor parte del peso de esta organización, a la vez también con los trabajadores del Patronato Municipal de Deportes. Está todo ya perfectamente organizado, la salida será el domingo a las 9 y media de la mañana desde aquí de la Alameda, será neutralizada hasta Río Seco, donde ya allí se hará la salida oficial, donde se dará el pistoletazo de salida a esta décima edición del circuito provincial de Montambay. Una vez superados los más de 60 kilómetros, los ganadores se podrán subir al podio para recoger sus trofeos y después todos los participantes compartirán una paella y el buen ambiente de esta cita con el deporte. Animo a toda la ciudadanía, a los que practican deporte, que intenten participar en esta prueba, que la verdad es una de las pruebas más duras de la provincia de Málaga, es una prueba referente en Andalucía en el mundo del Montambay, esta prueba que lleva ya 10 años, pues es una suerte tenerla en nuestro municipio y a los demás pues animarlo a que se pongan en algunas partes del recorrido, a que sean públicos de esta prueba, porque la verdad es que los deportistas siempre agradecen ese aliento y ese ánimo que siempre en COIN hemos dado a todos los deportistas.